¿Has vuelto a Red Bull cuando se celebra en un país neutral? O sea, podía haber vuelto, por ejemplo, en 2019, que era en España, tenías todas las papeletas encima de la mesa para cambiar como tu historia o darle otro giro a tu imagen. Cuando te anunciaste que regresabas ya diste el porqué, todo esto quitando también Red Bull 2020, que yo creo que es a nacional muy rara. ¿Tú sientes que estás cumpliendo como una promesa? Sí, o sea, al final es que volví solamente por eso, realmente, o sea, no tenía intención de. De hecho, yo he tenido otra serie de proyectos que he tenido como que parar y posponerlos para los siguientes años porque, ya te digo, este año hemos estado muy centros en Red Bull. Al final, desde que la anuncia vas a la regional, a la nacional, tal, no sé qué. Es como que estás todo el año focus en eso. Y sí, realmente la vuelta es por eso. O sea, me refiero, aunque hubiese sido este año en España, no me hubiese esperado en plan. No, como es en España, me espero. O sea, este es como el año que hemos visto que, por temas, ya te digo, personales pintaba volver, que me apetecía, que he pensado que era como el año. Y, nada, pues aquí estamos y, ya te digo, pues evidentemente siempre es más complicado competirla fuera que en casa. Pero, bueno, voy igual de contento, voy ilusionado, voy con ganas. Evidentemente sé que va a ser difícil porque, evidentemente, hay mucha gente que es muy buena y, bueno, es lógico. Pero, bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. En FBS Internacional, así volviendo un poco, te vimos con un nivel muy superior, con una mentalidad muy fuerte y eso que venía de una derrota bastante dura al final de la liga aquí en España. Yo quería saber cómo te preparaste o cuál fue como tu mentalidad, qué cambio en ti para que diese ese papel tan impresionante. No sé, o sea, fui con mentalidad de que la tenía que ganar, ¿sabes? O sea, en plan, yo entiendo que al final sabía más o menos cuáles eran los rivales maturos, cuáles no. Y es en plan, a ver, yo en España, por ejemplo, sé que perdí, pero también sé que mi mejor baza para mi batalla con Gafir en España no tenía tanto impacto como en Latinoamérica, ¿sabes? En Latinoamérica son como más trabajantes con ciertos aspectos y sabía que allí iba a funcionar mucho mejor y que encima viniendo de perder, la batalla un poco con polémica. O sea, como que la balanza está un poco más como a mi favor. Y bueno, pues como te digo, o sea, pasó un mes, si no recuerdo más, desde la final de España hasta la internacional. Y nada, o sea, simplemente fui con mentalidad de que hay veces que no te sale, pero hay veces que sí, ¿sabes? O sea, al final tú porque hayas perdido con una persona no puedes ir a la siguiente pensando en plan, ¿no? He perdido, pues esta no voy a ganar. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, al final no iría nadie a competir, iría solo el que gano la primera batalla y ya está. Entonces... Fui tranquilo, fui sabiendo que podía hacerlo bien, que si tenía el día, pues que lo iba a hacer bastante bien. Y también con el recuerdo de que la anterior vez que había competido en el FMS Internacional fue como un papel muy, muy destacado. Entonces quería hacer algo que estuviese como en la altura de... Y nada, se dio, salió un buen resultado y bueno, pues terminas ganando, que es algo que siempre gusta. Durante esta temporada te vimos varias veces en declaraciones diciendo que el público tenía... O sea, te sobresigía mucho. ¿Colombia, en ese sentido, qué sensación te dio? No, no. O sea, este año en general no estoy teniendo esa sensación para nada. O sea, sí es verdad que otros años sí, y siempre lo he dicho, pero es verdad que este año no puedo decirlo porque sería mentir. O sea, este año no está siendo así para nada. O sea, sí noto que... Evidentemente siguen apoyando a mis rivales y gritando las rimas que hacen buenas, es lógico. Pero también me estoy sintiendo como muy, muy apoyado. No sé si... Porque ha sido la vuelta a Red Bull y la gente está con ganas. No sé si porque yo estoy compitiendo con otra mentalidad. No sé si porque como perdí la FMS de España este año es como... No soy como el rival a batir, sino como que, bueno, o sea, ya perdió, vamos a dejarle tal. Sí es un poco de todo, o sea, no lo sé, pero sí es verdad que todo el año tengo una sensación como que me están apoyando bastante. Estoy recibiendo bastante cariño. Y nada, o sea, es que al final también cuando te dan tantas vibras y te apoyan tanto y te animan y ves a la gente con ganas de que vayas a competir tal, pues al final tú también vas con unas ganas que no son normales. O sea, vas con, no sé, con un extra. Entonces es lo que te digo. No sé ya los próximos años cómo será o lo que queda de año cómo será, pero la verdad es que no me puedo quejar. Claro, o sea, este año está siendo todo muy, muy guay, muy de cara. Como te digo, cada persona con la que me cruzo está con mucha gana de que llegue a la Internacional, animando un montón y, bueno, a ver cuánto dura, pero de momento así da gusto. Así compito, vamos. Pues la gente no es la única que te da ánimo. De las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, casi todos los competidores te meten en el podio antes incluso que asesinos. O sea, ¿por qué crees que la gente te está dando tanto apoyo? A ver, yo creo que la gente al final, los competidores, saben un poco lo importante que son los contextos o el hambre de los competidores, en el público y demás. Y al final no es lo mismo cuando tú vas a una batalla con sensación de que te la han regalado y que vas como tal, que la gente está como un poco más en plan. O sea, no. A que vayas con una batalla que la gente piensa que te la han quitado. Entonces, como parece que el contexto va más en plan, no, este ya se la merece, le han hecho un lío, tal, no sé qué. Entonces es como lo que te digo. O sea, yo no voy pensando que me van a apoyar más que a Carpe porque sería como tonto por mi parte, ¿sabes? O sea, al final, y es lo lógico, o sea, no me parece mal. Pero no voy con una sensación de que sea al que menos van a apoyar o que me vayan a pitar ni nada. Entonces, ya veis como con unas ganas de rapear, que no son las mismas que si vas como siendo como el enemigo o algo así. Y luego, a nivel de estado de forma, pues lo que tú dices, o sea, llevo un año muy bueno, he perdido desde los últimos tres años, a lo mejor habré perdido dos, tres competiciones como mucho, entonces la gente pues te pone ahí en las quinielas. Sí es verdad que yo no me fío, o sea, no me fío porque la gente, por lo que tú dices. O sea, yo creo que este año a Mau le está pasando un poco como en 2019 a Woz y no, o sea, eso no me tranquiliza, la verdad. Porque la gente, me acuerdo que en 2019 está con plan, no, es que Woz no va a hacer nada. Porque ahora cuando ha pasado ya y ha hecho la batalla más vista de la historia, no sé qué, ya la gente, todo el mundo sabía qué. Pero yo me acuerdo de ese año que todo el mundo era en plan, no, Woz se va a la música, Woz va a firmar y va a perder en primera o cuando sé qué. Y, ¿qué pasa? Que cuando tú infravaloras a alguien que es muy bueno realmente, pasa lo que pasa, que... Que luego hace la batalla a un nivel normal, a su nivel normal, que es muy bueno, pero para lo suyo es lo lógico. Y la gente se echa las manos a la cabeza. Entonces, no... O sea, entiendo que la gente me vea más favorito, pero que no quiten a los típicos a Jota, al Mao, al Nito y tal. Porque son los típicos que luego dan disgustos y que es gente muy buena y, a ver, es lo que te digo. O sea, yo voy Focus con todos, desde el que se llama Gacil, al que se llama Asesino, a Reverse, que fue el último que ganó. O sea, me da igual. O sea, yo sé que tengo que ir al 100% con todos porque al final te despistas y puedes perder con cualquiera. Y ya te digo, yo, que luego van y lo hacen fatal y pierden en primera, pues bueno, pues es lo que hay. Pero yo no me fío. O sea, yo al final cuento con que todos van a estar en el mejor nivel que les haya visto yo nunca. Y yo cuento con que voy a estar en el peor día de mi vida. Y aún así, pues estoy entrenando para que esas diferencias se reduzcan. Que ellos están peor que eso y yo mejor que eso, mejor. Además, es una cosa que juega como a tu favor, creo, que es que de los 16, eres el único que ha salido campeón internacional en Colombia. O sea, quitando, por ejemplo, Nitro, que gana una fecha de gol level o Asesino, que fue campeón nacional. Eres el único que ha ganado una competición de la talla de Red Bull en Colombia. Y aparte, llega en una de las internacionales más fuertes porque tiene muy pocos debutantes. Y aparte de los debutantes, por ejemplo, Nitro, si bien es cierto que no había estado en una internacional antes, ya es una figura que tiene un nombre, tiene una trayectoria. Entonces, ¿cómo estás gestionando la posición de favorito? Bueno, no sé si favorito, si tú te sientes favorito, pero ¿cómo estás gestionando eso? No, o sea, a ver, yo sé que estoy como entre los favoritos, pero no me considero como el favorito principal, ¿sabes? O sea, en plan, para mí lo que he dicho en todas, o sea, para mí el favorito es Carpe, porque creo que se le junta que el año pasado la gente no está muy de acuerdo con su resultado, es el local. Tiene una manera de competir que le hacen mucho counter a perfiles muy tochos. O sea, creo que para gente como Gacyl, como Mecha, para un Mao, para mí tal, un perfil como Carpe muy difícil de contestar, incluso para un Nitro o un tal, porque es una persona que metriquea mucho, te clava punch, bueno, pero no va como simplemente al ingenio, sino que está muy bien rapeado y muy bien estructurado todo lo que te dice. Fluye muy bien todos los tipos de bits. Entonces, para mí es como el favorito, favorito, para mí él. Pero sí, o sea, después en el paquete de los favoritos, pues ahí entiendo que si la gente me ponga, y bueno, pues yo voy como con esa presión y esa exigencia propia también. Pero es lo que te digo, no me lo tomo como en plan, soy el favorito principal, de que si no gano es una sorpresa para todo el mundo, ¿sabes? O sea, entiendo que hay muy buena lista y que, bueno, entre los favoritos y esto. Si lo que no sea ganar podría considerarse un fracaso, ¿vas con esa mentalidad? A ver, es difícil, o sea, en un mundo justo 100%, sí, obviamente para mí sí. Ahora, si me pasa lo de la última vez, no voy a ser injusto conmigo. O sea, yo voy a ser autocrítico y para mí un fracaso sería no hacer, o sea, no estar al nivel que yo sé que puedo estar realmente. Y para el que yo me veo rapeando todos los días y el papel que yo quiero dar, pues como hablábamos un poco de FMS Internacional, yo más allá de intentar ganar quería dar un papel o una imagen de el nivel o la figura que puedo llegar a tener o a ser. Pues en este caso igual, para mí un fracaso sería perder haciéndolo mal, ¿sabes? Es un poco como lo que te he contado de 2013, para mí eso sí engloba un fracaso. Ahora, que yo lo haga bien y por lo que sea no gane, pues no, o sea, ya ahí entran diferentes cosas.